Y justamente un poquito detengámonos ahí, ¿no? Hay productos, como por ejemplo acá celulares, que pesan ¿cuánto? 300 gramos, 250 gramos, que si yo traigo cuatro celulares es un kilo, entonces el costo de envío es caro, digamos, en general, pero en relación al precio de la mercadería no es importante, no es considerable. Entonces, importación simplificada usualmente yo la recomiendo a quienes, vamos a abrir esta parte de acá y vamos un poquito a plantear estrategias. ¿A quiénes le conviene la importación simplificada? Conviene a aquellos que vamos a traer mercaderías cuyo precio en relación a su peso sea alto. Si yo traigo, por ejemplo, un macetero, me pesa 3 kilos y vale 10 dólares de repente o menos. Con 3 kilos puedo traer 6 o 8 celulares o más inclusive, cuyo valor es obviamente 1.000 o 2.000 dólares o más inclusive. Entonces, vale la pena cuando la mercadería tiene un alto valor en relación a su peso. ¿Por qué? Porque justamente el peso, al final, que ataca al tema del costo de transporte. La idea es de que la relación entre el flete o el costo de envío en relación al precio del producto sea por lo menos hasta un 20% no más. Imaginemos el ejemplo del macetero, ¿no? Traigo un macetero de China, me cuesta 10 dólares, pero el envío me cuesta 50 dólares. Entonces, no tiene sentido. Entonces, tenemos que buscar mercaderías que tengan un alto relación precio-peso o, dicho de otra manera, que el costo del flete sea menor un 10 o 20% o lo mucho en relación al precio de la mercadería. ¿Correcto? ¿Preguntas acá, en este punto? ¿Ninguno? Sí. ¿Es que tiene algo que ver con el envío gratis? ¿Es que no tiene ningún interés? Esa es una muy buena pregunta. Cuando trabajamos en páginas como Elia Express o Dialstream u otras, de hecho, vamos a hacer una compra el día de hoy, estas empresas te ponen para muchos productos free shipping. ¿Correcto? Pero no es free, en realidad, no es gratis, sino que ya está dentro del costo de la mercadería, el shipping. Lo que pasa es que China, a diferencia de Perú, como exporta cantidades grandes, sus volúmenes, sus costos de transporte son adelantes, son bastante bajos. Entonces, te cuesta 0.5 céntimos, o sea, 50 céntimos de dólar por producto. Entonces, mejor lo meten al valor. Así es. Así es. Bien. Preguntas acá, a ver, ¿qué preguntas nos metemos acá? Entonces, ¿qué tipo de productos podrían encajar en esta primera característica? Productos electrónicos, accesorios, ¿no es cierto? Los celulares se encajan, los relojes se encajan, monitores, habría que ver, habría que ver costo, peso, pero podría decir. Pero de todas maneras, cosas que, digamos, valgan bastante, pero pesen poco. ¿Correcto? La segunda, la segunda, la segunda, la segunda es muy importante en el tema de estrategia de qué cosas podemos traer o qué recomendamos traer, es productos que tengan duración, o sea, no se vayan a malograr en el camino y que tengan resistencia. Porque a veces el sistema de courier hace que se chanquen, entonces, tienen que ser cosas, digamos, que puedan resistir el viaje. ¿Correcto? Y una tercera condición, o en este caso, una tercera recomendación, es que tenemos que entender si es que los productos que vamos a traer tienen restricciones o no. Eso es muy importante. Cuando nosotros traemos un producto, podemos entrar a la página de BUSE, que es la ventanilla única de comercio exterior. Y esta página nos dice cuáles son las mercancías restringidas que existen, ¿no? Entonces, ¿qué significa mercancías restringidas? Mercancías que sí pueden entrar a Perú, pero que requieren documentos adicionales o trámites adicionales. Hay tres tipos de mercaderías. Mercaderías prohibidas, obviamente no las podemos traer, mercancías restringidas y mercancías libres. Entonces, cuando ustedes me presenten en la asesoría el producto que quieren traer, yo les voy a decir si es una mercancía libre o una mercancía restringida, y qué documentos se requieren para la nacionalización. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? De que si uno me dice qué producto es el que me recomiendas traer, tú dirías, busca productos que no tengan restricciones. Porque de esa manera no hay que hacer trámites adicionales. Y si van a tener restricciones, como el caso, por ejemplo, de los celulares, que esas restricciones no sean muy costosas. Por ejemplo, si traigo relojes, no tienen restricciones. Entonces, no hay problema. Puedo traer, inclusive, una unidad. Si traigo celulares, ¿hay algún tipo de restricción? Sí, son mercancías restringidas que están reguladas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay que llenar un formulario, presentar ciertas características del celular, y al cabo de unos días me hacen la aprobación. No tiene costo. Pero igual me quita un poquito de tiempo. Entonces, ¿eso es malo? Depende. Puede ser de que si estoy distribuiendo esa mercadería a través de empresas como FedEx, de HLTNT, me pueden cobrar por el tiempo de estadía, de almacenamiento. Entonces, eso incrementa un poquito mis costos. Pero aún así, podría traer también celulares. También lo puedo hacer. Pero de repente, si quiero traer medicinas o quiero traer alimentos, en ese caso las entidades son DIGES o DIGEMIT, y los trámites son mucho más complejos. Los costos hay que hacer costos en laboratorio, trámites especiales, sacar un registro sanitario que es en el Perú, lo cual hace de que me sale la cuenta siempre y cuando traiga cantidades grandes. Entonces, ¿cuándo podría hacer eso? Otra vez para muestras de repente. Pero no como un negocio de compra y venta. Usualmente cuando traigo este tipo de productos como alimentos, o bebidas, o aparatos ortopédicos, o cosas que son restringidas, yo tengo que dar una cantidad grande para vendérselo a un distribuidor, para que él lo venda después a los clientes finales. Usualmente es lo que pasa. Entonces, habría que ver exactamente en qué situación estamos, y en todo caso si usamos importación simplificada para negocio o para traer muestras. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas que tengan? Estamos un poco callados. ¿Qué página del abuso se busco? ¿Si la mercadería se impida? Bueno, lamentablemente no hay mucho orden en las páginas estatales del tema. BUSE tiene una sección aquí que dice mercancías restringidas. Y más que los productos, lo que te dicen son, te dan las tupas, que son los textos únicos de propiedades administrativas, o sea, los trámites que se pueden hacer en las diferentes entidades. Entonces, tendrías que estar con paciencia y buen humor buscando una tupas relacionada a la entidad que crees que está relacionada a tu producto para verlo. Entonces, usualmente es ese mecanismo, o sea, no hay un orden, no es como que tú pongas, y debería haber, ¿no? Celulares. Pones la partida en el área y ¡pum! Me salen los requisitos. En la página de la Sunat hay un intento mucho mejor de eso. Vamos a revisarlo. Pero, igual, al final de cuentas, lo que hay que hacer es, o me lo preguntas a nosotros, a mi empresa propia, y te buscamos eso, o lo preguntamos nosotros, o tú a la gente de Aguanas, que es el que al final de cuentas lo va a saber, ¿no? Pero, digamos, si quisiera hacer el intento yo, entro a la página de la Sunat, que también es la página de Aguanas, entro a Operatividad Aduanera, y tengo que poner la partida arancelaria. ¿Correcto? Entonces, vamos a suponer que quiero exportar mangos, que obviamente es una fruta, es una mercancía restringida. Vamos a exportar mangos frescos. Aquí está. Entonces, teniendo la partida arancelaria, me salen los impuestos, costos que tengo que hacer para la importación, y aquí justamente sale la opción de restricciones. Entonces, me sale, ¿no? Para el tema de mangos frescos, en este caso, es en asa, y habría que ver también el tema de cuál ha sido el decreto o la resolución de la identidad que modifica, ¿no? Y si te das cuenta, hay muchas resoluciones también. Pero en todo caso, lo que sí sabemos es de que es en asa y es un certificado fitosanitario. Quiere decir que sí necesita la organización. Así es. Así es. Pero aún así, me han tocado casos en los cuales aquí no aparece nada y cuando llega acá a aduanas me piden otra cosa. Entonces, a veces es un poco arbitrario también. Entonces, hay todo un tema de preguntar antes, de coordinar antes con tu agente de aduanas, con aduanas, o hacer una consulta a la entidad competente, sobre todo si estás trayendo cantidades grandes porque te podrías quedar, digamos, entrampado, ¿no? Tengo un cliente, por ejemplo, que trae un insumo para lo que son elaboraciones de pan. Es un tipo de legadura. Entonces, cuando lo trajimos, el producto estaba en empaques. Entonces, la entidad que la lógica decía era digesa. O sea, si bien no es un alimento, es un insumo, para hacer, adelante, por favor, para hacer alimentos. Pero también, adelante, pero también este, Senasa, decían, de repente, también dijo, nosotros también tenemos que ver porque esto es un producto derivado. Entonces, al final era digesa, Senasa, las dos. Tuvimos que mandar unos trámites en cada una de las entidades y al final buscamos un precedente, o sea, una importación previa. ¿Y dónde buscan un precedente? En la página, en la página de Sunat, en la página de Sunat, tú puedes buscar, por ejemplo, si acá tienes la partida arancelaria, en este caso de mangos, obviamente es un mal ejemplo porque mangos no importamos usualmente, pero imaginemos que vamos a importar mangos, ¿no? Regresas a la parte de aquí y tienes una partida o movimiento. Entonces, pones la partida del producto, otra vez, no creo que aparezca nada, bueno, quién sabe, y te debe salir, te debe salir la, ah, no, sí, pero qué raro, no, me está saliendo una importación, ¿no? Sí, qué raro, bueno, cosas que pasan, ¿no? Entonces, usualmente cuando uses la página de aduanas utiliza el buscador de Microsoft, Internet Explorer, yo cuando uso Chrome o Safari, que es para las Macs, usualmente se bloquea, por ejemplo, ahorita voy a hacer listar y como que se queda grabado, ahí te salen las dudas, o sea, te salen todas las importaciones que han hecho, que se han hecho no por ese mecanismo, sino por el mecanismo, digamos, tradicional, que es importación definitiva, sin embargo, no necesariamente ahí va a salir la información de los requisitos, sino lo que uno hace es buscar los precedentes, hablar con la gente de aduanas, la gente de aduanas pregunta, y al final encontramos qué pasó cuando alguien importó ese producto.